A esta hora de la mañana se integra a la programación nuestra compañera Odilí Pineda, así que sea bienvenido si usted también se integra a la programación de TN23. Una noche de la mañana y continuaremos Odilí con esta audiencia muy importante de primera declaración de los ocho agentes del sistema penitenciario capturados y presuntamente involucrados en la fuga de la patrona el pasado jueves. Así es, buenos días Claudia, justamente estamos llevándole a usted en directo las declaraciones, en este momento está declarando Raúl Alvarado Vázquez, quien fungía en determinado momento como alcaide en este centro militar de detención, en donde hay 300 privados de libertad y en donde estaba reclida justamente la patrona el día de su fuga. Escuchemos lo que está sucediendo en directo desde Torre de Tribunales. ¿Cómo se realizó ese conteno? A las 18 horas ellas salen, salen afuera, entonces yo sí las puedo contratar físicamente. Específicamente ese día, ¿ella salió o ya estaba afuera? No, ella se encontraba ahí con su abogado y cuando nosotros contamos los abogados se apartan y ella se cuenta. ¿Qué agente la estaba custodiando a ella? No, directamente no puede haber agente designado. En el informe que usted rinde a las 6 de la mañana hace constar que efectivamente ella estaba ahí. Así es, como le repito, en esa, en la 0600, son las compañeras las que verifican esa situación y ellas me dicen a mí si está o no está. Sin embargo, en el informe se indica que usted hizo el conteo. Yo soy el encargado de realizar los conteos. No ha sido de ingresar a los recintos donde hay mujeres. ¿Dentro de los reglamentos es permitido hacer el conteo de esa manera o deben de salir las reclusas? Lo que pasa es que se comunican... Y formarse... Perdón. ¿Me repite la pregunta? ¿Que si dentro de los reglamentos o protocolos, comúnmente, los conteos se hacen formando a las reclusas o se hacen informalmente, como en este caso, en que usted solo le indica si están o no están? Lo que pasa es que, como había, recuerde que había cuatro personas que estaban citadas, entonces ellas a esa hora se están bañando. Y por eso yo no puedo entrar. A las 18 horas las mujeres se forman. En la mañana no. Es decir que, de acuerdo a los reglamentos, a las 6 de la mañana no forman. A las 6 de la mañana no. ¿Usted indicó también de que los elementos del ejército que están en el bar, en las entradas, se habían negado a hacer la revisión de los vehículos? Así es. ¿Obligación de quién es realizar la revisión de los vehículos que entran a visitar a las reclusas? Directamente en nuestras guardias de prevenciones somos nosotros. Pero esa es la entrada principal del mariscal Zavala. ¿Existe un área específica para que los vehículos, tanto de abogados o de visitas, se puedan estacionar? Así es. ¿Esta área está directamente en frente de las batolinas? Así es. ¿Cómo es que usted se percata que la reclusa ya no está? Fui informado. ¿Quién le dio la información? La compañera Esperanza. Inmediatamente, ¿cuál fue la decisión que usted tomó? Constatar. Si en realidad estaba o no estaba, porque no puedo informar que no está, si yo no he constatado. ¿Y cómo hizo para constatar? Voy a ver. ¿A dónde fue a ver? Al recinto de ingresos, donde ella habitaba. ¿Es decir que para decir que no estaba, si pudo ingresar? La batolina se abrió desde que se efectuó el conteo. ¿Y cuando hizo un informe para indicar que sí estaba, no constató directamente? No. ¿Quién es el abogado del sindicato? No, señor presidente. No, señor presidente. Proceda al licenciado Cástrofe. No, usted es el licenciado, porque como es el orden de la audiencia, a veces el abogado pregunta primero y después lo demás. Gracias, señor presidente. ¿Quién es su jefe superior? Es el director operativo. En su declaración usted dijo que la gente que le informó sobre la audiencia de esta persona, es una persona que tuvo esperanza. Así es. Puede ser el candidato de la audiencia de la audiencia de la audiencia de la audiencia. Bueno, es un cuarto, un cuarto grande que tiene una división, la cual la divide en dos, a la derecha y a la izquierda. El ala derecha da directamente a la guardia de prevención donde están los soldados. Ahí se utiliza solo una barcolina donde hay tres privados de libertad aislados, hombres. Ahí está el ala izquierda. Está la barcolina sola donde habitaba la privada de libertad que se jugó. Continúa en la celda donde habitan diez privadas de libertad. Posteriormente, la otra celda, la última, la de la esquina, donde habitan seis privadas de libertad. Frente a ese recinto está el espacio donde ellas comen, porque adentro no caben comiendo. Entonces ellas salen a comer afuera. Tienen un espacio delimitado, lo cual les ha dividido con piedras. Esa es la seña que hay ahí. El parqueo, donde ellas comen, lo dividen. Una fila de piedras. Eso es lo que lo divide. ¿Quién era la gente que acababa de echarle llame a ese candado? Directamente hay dos compañeras por turno, que son las encargadas de las mujeres, directamente. Usted en su declaración dijo que ustedes hacen los registros en un candado registro, pero en un momento que los soldados hacen los registros, en un momento ellos dejaron de hacer ese registro. ¿Puede ser ampliar esa información para su propuesta? Se lo voy a hacer así, tipo ejemplo, honorable fundador. Supongamos que la guardia de prevención, la que tienen los soldados, es como la que está en la entrada, ahí de la calzada para entrar. Entonces los soldados revisan los vehículos y así lo estaban haciendo desde que yo llegué. Yo tengo seis meses de estar ahí y ellos revisaban los vehículos. Posteriormente, si el vehículo iba a visitar, los tripulantes del vehículo visitaban a los hombres, agarraban para el área de hombres. Y si era visita de mujeres, se quedaba ahí nomás porque está como a 50, 60 metros de la guardia de los soldados, del recinto de las mujeres. Está bastante cerca. Ahí se ve, usted sale a ver y se ve. Entonces ellos sí estaban efectuando el registro. Pero desde ese día, desde el día 11, que yo les llegué a informar, porque yo informé también ahí, que me hicieran a favor de comunicarle al oficial de inteligencia, al G2, al coronel Soto Recinos, de que había habido una fuga. Y que me hicieran a favor de alertarlo porque la guardia disponible y yo íbamos a revisar entre el mundo. Porque ahí es un área gustosa. Y el recinto de mujeres, del recinto de hombres, donde está la oficina de Alcaidía, queda aproximadamente a 300 metros de distancia. O sea, no se puede ver así directo. Y por eso es que ellos, para cualquier información que nosotros queramos enviar, o ellos enviar hacia nosotros, se hace por medio de un radio. Ahí se mantenía siempre en un radio de servicio con el comandante. Ustedes son, se puede decir, especialistas en seguridad, en el protocolo de seguridad que ustedes tienen. ¿Alguien tiene la responsabilidad de chequear que estos candados estén con el radio? Así es, honorable doctor. Las personas que están designadas ahí son las que tienen que ver directamente si los candados están o no están abiertos. ¿Verdad? Ellos están, por eso están designados. Hay un comandante y dos compañeros por turno. ¿Y cuando se dieron cuenta que se había abadido la reclusa? ¿Quién fue el primero que se dio cuenta que fue abierto el candado? ¿Quién asegura que estaba sin candado? ¿De qué horas fue eso? El candado estaba puesto. Yo bajé a conteo a las 0630 y la compañera de nombre Tania, ella lo abrió. A mí me consta de que ella quitó llave en ese candado. ¿Verdad? Entonces el candado estaba cerrado. ¿No más preguntas de dónde va el lugar? Debe continuar la defensa en el orden. Señor Raúl Alvarado Vázquez. Ya hemos escuchado parte de las declaraciones de las ocho personas que precisamente fueron capturadas el día jueves, el día exacto en el que se ha fugado la patrona del Mariscal Zavala en la zona 17. Esta es la audiencia de primera declaración que se está realizando hasta este día martes en Torre de Tribunales. Ya el juzgador está escuchando las declaraciones y las preguntas que son puestas por parte del Ministerio Público que son realizadas a estas ocho personas que formaban parte del sistema penitenciario como guardias de este lugar para precisamente resguardar a los internos en esta vocación también de la patrona y que en cierta manera están involucrados en su fuga. Así que son la parte de las declaraciones de ODIL y las palabras que ellos han indicado con respecto a lo que sucedió ese mismo día, el momento en el que ellos se dieron cuenta que la patrona no se encontraba en su celda y también nos han comentado, nos han explicado cómo es el área de protocolo y cómo es la seguridad en los dos ingresos de Mariscal Zavala. Así es, justamente hemos escuchado en directo desde Torre de Tribunales hasta este momento las declaraciones de dos de los agentes del sistema penitenciario que están implicados en la fuga de Marixa Etelinda Lemus Pérez, alias La Patrona. Justamente la última que estábamos escuchando es la de Raúl Alvarado Vázquez que infugía como alcaide al momento que se diera la fuga y él mencionaba justamente, como tú estás dando algunos detalles, Claudia, para recopilar un poco lo que él ha mencionado, que él fue quien fue alertado por las personas que llegaron a buscar, en este caso para trasladar a Torre de Tribunales a Marixa Etelinda en la mañana del 11 de mayo cuando se percataron de que no estaba en su carceleta, en la Bartolina que le correspondía al norte justamente de la ubicación de este centro militar y luego fue él quien justamente se encargó de divulgar la información entre los otros agentes de lo que estaba sucediendo para iniciar la exhaustiva búsqueda de la ahora prófuga, debo decir, de la justicia, la más buscada en nuestro país y por quien ya se ha girado internacionalmente algunas órdenes para poderla capturar de manera internacional. Así que ahora ya se está hablando también de una recompensa de 100 mil quetzales para poder dar con el paradero de la patrona. Y justamente hay muchos detalles que han ido surgiendo también, Claudia. Así es, ellos daban a conocer que en el momento en que fueron a buscarla para precisamente hacer el traslado para su audiencia, pues encontraron solamente una sábana simulando que era ella la que se encontraba durmiendo en ese momento. Sin embargo, se dieron cuenta que se trataba solamente de unas sábanas, varias cobijas y ella no se encontraba en su celda, por lo que dieron alerta, pero ya era demasiado tarde y hasta la fecha pues no conocen sobre el paradero de Maritza Etelinda Lemus, más conocida como La Patrona. Y recuerde usted que la recompensa ya fue ofrecida por parte de las autoridades, son 100 mil quetzales para las personas que tengan información. Al 110 pueden comunicarse precisamente para brindar esos detalles. Así que es información del último momento que nos hemos enlazado precisamente esta mañana a Torre de Tribunales para que usted conociera y observara lo que sucedía con esta audiencia tan importante de primera declaración.